La policía nacional civil fue localizado sin vida en el interior de la biblioteca nacional, en la quinta avenida y séptima calle de la zona 1. El fallecido presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, según el reporte de bomberos municipales. Al respecto, Carlos Hernández, portavoz del Cuerpo de Socorro. La camina central de bomberos municipales recibió un llamado, persona particular, indicando que en el interior de las instalaciones, como la biblioteca nacional, ubicada en la quinta avenida y sexta calle de la zona 1, había una persona tirada en uno de los pasillos. Cuando llegó la ambulancia con personal paramédico, únicamente se pudo establecer desde la entrada del recinto una persona que estaba tirada en uno de los pasillos y se miraba a rastros de sangre. Pero autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron el área e indicaron que hasta la espera del Ministerio Público se podía confirmar las causas de la muerte de esa persona. Fue identificado por su cónyuge como Ronaldo Zikiboy de 36 años de edad y preliminarmente, se conoce que la gente estaba solo en el lugar, por lo que podría tratarse de un suicidio. Su esposa indicó que desde horas de la tarde del pasado viernes perdió comunicación con él. Ambos eran agentes de la División de Protección a Personalidades de la Policía Nacional Civil, por lo que las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.